tú estudiaste físicas cuánto cuánto es esto cuánto sabía de la promoción cuando empezaste nosotros entraríamos pues unos 500 pesos 400 500 personas y se licenciaron pues no lo sé pero la tasa de la tasa de abandono era más del 50 por ciento al año o en total sea el anual es que es difícil saberlo porque por ejemplo yo estaba junto estuvimos junta facultad muchos años yo tardé una infinidad de años en acabar a la realidad es la que es por mis circunstancias luego si quieres te comento pero la media de acabar la carrera con esa época eran 75 años y aún había gente yo entre ellos que llevaban más de 10 años en la carrera porque una carrera pues es que es la media la media de los que acababan era 75 años una carrera de cinco años porque yo sé que haya 75 en medicina por eso también hay que decir que cuando tú estudiaste físicas tampoco tengo y no hace falta ni siquiera decir el año pero que cuando tú lo estudiaste no era como ahora recientemente que parece que ha habido un boom en las carreras de digamos de ciencias exactas claro no no en esa época a ver yo cuando entré todavía mi nota de corte un 6,9 o así que unos años después bajó a 5 vale y ahora no ahora estamos al revés ahora estamos en la estratosfera si ahora nos estáis quitando trabajo a nosotros a los que hemos hecho finanzas y todo eso ahora os quieren los fondos de inversión además que algo no sé algo habríamos aprendido algo habréis hecho algo habréis hecho bueno bueno por eso yo me mira yo me he cambiado también de sector prácticamente es uno va aprendiendo a lo largo de la vida bueno y entonces por terminar todo un poco tu ciclo vital hasta donde llegas quiero decir cómo se plantea una persona decir mira yo quiero hacer un doctorado en astrofísica eso es un tema relevante porque creo que hay muy pocos en españa si has citado antes 500 no sé si habrá más de 500 ha citado 500 que entrarán a hacer el física cuánto astrofísico cuántos astrofísicos en españa habrá entre alrededor de unos mil actualmente socios de la de la asociación española de astronomía ha dicho astronomía no de gastronomía que luego hay gente que se puede confundir que también habrá en el canal temas de gastronomía pero bueno hoy toca el tema de las estrellas y de los cielos vale entonces bueno y entonces qué pasa que te decidiste cómo te decidiste bueno a ver siempre siempre desde muy pequeño pues seis años está desde que volvimos de santander pues el tema de la astronomía siempre me gustó pues por mi comunión pues mis padres me ganaron un telescopio de juguete pero perdona me refería ya tú haces física estás haciendo la carrera que además me dices bueno pues estoy hoy pues me estoy tomando mi tiempo a la hora de hacerla cómo decís luego hacer el doctorado y uno de los doctorados digamos más complejos que mi trayectoria esa yo en general soy atípico incluso para lo atípicos que son los astrónomos más que nosotros siempre traemos outliers entonces en este caso por todos por los cuatro costados pues por eso es que por eso te queríamos traer y has tardado mucho en venir de todo 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 se ha dicho pero es que tienes muy una agenda que en fin a ver cuenta entonces bueno pues yo por ejemplo mi padre pues no empieza a tener un cáncer ellos y yo la carrera era muy difícil yo además me metí en la sociedad nuestro asociación de astrónomos aficionados de la universidad porque era lo que me mantenía motivado para continuar no yo veía que en el mundo de la informática tenía iba a tener trabajo si quería era un es un mundo una cosa que se me da bien y bueno pues mi padre tenía una empresa de informática para que si de eso me puedo meter cuando quiera no y además mi padre que tenía empresa informática decía si no contratamos informáticos si aquí toda la gente que contratamos son físicos y matemáticos y tal entonces bueno pues yo sentía que debía terminar lo que había empezado desde que era pequeño antes de que mi padre se muriera y entonces decidí cambiarme en ese momento había un cambio de plan de estudios empezaba a bolonia y entonces pude hacer el máster de astrofísica antes de terminar la carrera porque tenías los tres años si yo tenía los tres años bueno tenía ya cuatro años era un diploma en otros por ejemplo en otras facultades de españa pues la gente que estaba en cuarto directamente les dieron la licenciatura y ya está ya en la computense no la computense se decidió que si podías pasarte el máster si tenías los créditos correspondientes pero no te daban la licenciatura hasta que nos implantase año a año la carrera y decidió meterme en el máster si existe una especie de viaje en el tiempo que es de lo que luego lo haremos sí 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 lo reconozco soy un friki muy orgulloso de serlo y bueno yo cogí y dije quiero quiero acabar esto yo lo veía cuando hacía asignaturas de astrofísica y las asignaturas sacaban muy buenas notas y despuntaba en cambio pues en las otras asignaturas de física pues me costaba mucho algunas pues mejor otras peor pero pero las asignaturas que y además a mí siempre me ha gustado aprender y veía que aprendiendo no era la manera de aprobar la manera de aprobar es aprobar la manera de aprender es diferente y cuesta más y bueno pues dice el máster el máster pasa que muy 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 buenas notas y ya con el máster podía pedir becas de doctorado y bueno pues lo comentaron los profesores de la universidad que si quería era una época en la que la gente no hacía doctorados que sobraban becas de doctorado y bueno pues yo pedí una fpu que era la beca de doctorado más prestigiosa de esa época y no tenía muy buen currículum académico pero tiene muy buen currículum científico yo ya estaba colaborando en temas de meteoros ya había hecho cosas de contaminación lumínica y bueno pues como en esa época se consideraban las dos cosas tanto en la parte académica como el currículum científico descubrir esto es desconseguir descubrir que luego hablaremos descubrirte un error que había el del gobierno de españa sí 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 y luego 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 lo comentamos si te parece porque es muy bonita esto es que se contestó pero es que esto es uno es uno de los puntos es uno de los ejes vertebrados de la conversación sí como un estudiante no sé qué edad tendrías como un estudiante le da la vuelta a todas las estadísticas producidas por el ministerio de industria de un país de la ocd pero bueno esto luego lo lo comentamos a ver yo ahí entro a estudiar las galaxias porque en esa época era imposible hacer ciencia profesionalmente en contaminación lumínica y bueno pues como astrofísico yo quería hacer astrofísica y quería estudiar las galaxias y bueno los meteoros también era otro tema que me sigue gustando y sigo sigo trabajando pero en esa época pues ninguno de los otros dos temas eran eran factibles había otros temas que me gustaban los planetas extrasolares el sol pero el tema de las galaxias era el que más se trabajaba en mi departamento y bueno también me pareció muy interesante y no ya más era como muy misterioso no sigue siendo un tema bastante porque creo que el tema que enfoque era de las galaxias claro en ese momento lo que empezamos a estudiar y lo que empezó siendo mi tesis eran las propiedades físicas de las galaxias en la época en la que se formó el el sol